Yo solamente quiero bailar Él se llama Fidel Mendoza, abogado, y lo recibimos con un fuerte aplauso Hola Fidel, ¿cómo estás? Te doy un beso ¿Cómo estás Fidel? Bien ¿Bien? Bueno, contame algo de vos, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde venís? No, 24 años ¿Por qué? ¿Vos me tenés miedo? ¿Por qué todos se alejan de mí? Cuando vendrán se van No sé, yo no muerdo Fidel Bueno, a ver, contame, ¿cuántos años? 24 ¿24 añitos venís de dónde? Vengo de varios amigos ¿Sí? ¿Estás por acá nomás? ¿A qué te dedicas Fidel? Soy ayudante ¿Ayudante? ¿En qué? ¿Ayudante? En la vida De ropa ¿En serio? ¿En serio? Qué buena onda Miguel, bueno, pero sos oriundo de Ciudad del Este, ¿puede ser? Sí ¿Hace cuánto vivís por acá? Hace 5 años ¿Y te gusta cantar? Sí, me gusta cantar ¿Soñás alguna vez con qué, por ejemplo? ¡Papio Dué! No, en el ambiente de la música estoy preguntando ¿Te pensás dedicar de forma profesional? Sí, sí, exactamente Bueno, escuchamos así chiquitito Acapel, algo que te guste cantar ¿Qué puede ser? Un amor divino ¡Guau! Un amor verdad Un amor que no se puede comparar Muy bien Muy bien Fidel Mendoza ¡Bravo! Con la boca abierta Nos quedamos acá Qué linda voz que tenés Fidel Está soltero, casado, divorciado Muy bien Bueno, ¿en búsqueda se puede decir? ¿En búsqueda? Sí Bueno, a ver si logramos enganchar algo en esta tarde después de tu presentación ¿Con qué música te enfrentás en la máquina? De Romeo Santos ¿De Romeo Santos? Sí Bien, ¿cuál canción? Propuesta Indecente ¿Cómo? Propuesta Indecente Propuesta Indecente ¡Epa! 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 Ok, primer participante entonces en esta tarde que viene a dar la nota Fidel, ¿estás listo? Sí Sí Bueno, muy bien Fidel a dar la nota Delante no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algún travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito y te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco coche? Que se empañen los vidrios y las reglas de goce Si te falto el respeto y luego pulpo el alcohol Si levanto tu falda me harás el derecho a mí de tu sensatez Cuando lo juego a tu cuerpo Si me parece prudente Esa propuesta indecente Invito a una copa y me acerco a tu voz Si te robo un besito y te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco a mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas de goce Si te falto el respeto y luego pulpo el alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a mí de tu sensatez Pero en juego tu cuerpo Si me parece prudente Esa propuesta indecente ¡Epa! ¡Muy bien, Fidel! Difícil la canción que elegiste también Muy difícil Pues yo le pasaba la letra y me quedaba como un poco detrás Pero bueno, bien Bien, Fidel, en un ratito más vamos a conocer cuántos puntos hiciste, ¿eh? No hay problema, no hay problema Bueno, ok, me prestas tu micrófono Por favor anda a esperar ahí a un costadito Porque tenemos que presentar a la siguiente participante en este caso Es mujer, ella es valiente y viene a enfrentar a la máquina Luz Vargas, la recibimos con un fuerte aplauso ¿Cómo estás, Luz? A ver, te saludo ¡Qué linda, Luz! Parecería salida de un desfile Victoria Sí Pues, ¿verdad? Muchísimas gracias Bueno, contame algo de vos, Luz ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde venís? Yo tengo 18 años Estoy por el momento en San Lorenzo estudiando Vine de un lugar llamado Carapain Que está en el departamento de Mambay Un beso enorme para mi mamá Te amo Bien Su sueño es verme aquí Muy bien Por fin, ahí está Así que Luz, vos cantás también, ¿verdad? Desde los 7 años estoy cantando Qué guapa Luz, vamos a escuchar un chiquitito cantarle, ¿verdad? Algo Te do por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Bien Yo le tengo muchísima fe a Luz Así que, ¿con qué canción te vas a enfrentar en la máquina? De Jessie Joy, la de la más suerte Que eligieron temas difíciles en esta tarde Pero bueno, vení para acá Luz A ver, decime, ¿estás lista? Estoy lista Bueno, Luz Atención A dar la nota Abriste una ventana Despertando una ilusión Llegando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor No ve de la manzana por amor No ve de la manzana por amor Que el amor al fin conteste Que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricia Y así te marchas con el sol Duele solo ser tu diversión Me dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuente Solo te he pedido Cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte ¡Muy bien! ¡Súper bien, Luz! ¡Qué tema difícil! Realmente súper alto Pero bien Hermosa voz, Luz Así que vamos a ver después Cuánto puntaje hiciste Y por supuesto recibimos al siguiente participante Me prestas tu micrófono Un registro de voz Increíble Hermosa luz Aparte de ser hermosa Físicamente tiene una voz Realmente particular Es una luz Es una luz Vení para acá Contame algo de vos Juan ¿Cuántos años? ¿De dónde venís? Yo 33 años Vengo de justo a gusto Salida Voy de justo a gusto Un hombre feliz Un hombre felizmente casado Y en mi suspiro va diciendo Toro y pota Tengo la cabeza Tengo la cabeza negra Mi amor está de luto Hoy tengo una luna pena Y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú Yo sé que tú no me quieres Y eso es lo que más me hiere Tengo la camisa negra Y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que el día te encontré Por beber del veneno Más debo de tu amor Yo quedé monibundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Que sé que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Y digo con disimulo Yo camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Tú que no llegas Ni siquiera muestra seña Y yo con la camisa negra En maletas en la puerta Al parecer que solo me queré Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Más debo de tu amor Yo quedé monibundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Que sé que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Que negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Muy bien, Juan Manuel Casco Felicidades Súper bien, Juan Por lo menos hasta donde pudimos ver Le estabas acertando a las notas Felicidades Muchas gracias y saludos para toda la gente Es un gusto de saludar Bien, saluditos para allá Entonces me pregui Un pequeño Quiero saludar a mi madre A Francisca Casco Que está enfermita para ti Que se reponga Y que Dios la va a bendecir siempre Y que tenga la propia recuperación Bueno, doña Francisca Un beso grande Mucha fuerza Bueno, ahí está Gracias Ahí está el micrófono también Porque tenemos que recibir Ahí sí te vas a esperar Un ratito Vamos a ver quiénes son Los que clasifican Los finalistas para el viernes Recibimos a la última participante En esta tarde Enseguida canta por ti Yo, ojo Ella es Nilza Martínez Adelante Nilza ¿Cómo estás, Nilza? Muy bien Muy emocionada ¿Sí? Contenta, sí Bueno, contanos algo sobre vos ¿Cuántos años? ¿De dónde venís? Nada, no se cuenta Las mujeres no contamos nada ¿Viste? ¿Para qué me hacen preguntar la edad también? Menos que ella Bueno, ¿de dónde venís? Vengo a San Lorenzo Muy bien Estaba trabajando Y de ahí nomás ya vine así Ahí, una Bueno, atención Nos vamos un poco rapidito Así que me contás ¿Con qué canción te enfrentas a la máquina? Con la misma moneda ¿Con la misma moneda? ¡Epa! ¡Está bacán! Bueno, atención ¿Estás lista? Sí Bueno, Nilza A dar la nota De un tramposo como tú Me acordé a mí ante tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Me aguanté por muchos años Pero un día me cansé Y ahora escucha mi relato Él me besó Acalició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti Y en esa cama Y en esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Ya creí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó Y me amó Y me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo al final No hay más vergüenza Creo que Solo te irás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete ya es tarde Él me pasa a buscar Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti De esa cama fui feliz Hacía mucho Y no sentía Tanto fuego Ya creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y me amó Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esa venganza hizo al final Tu vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que se rían de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete ya es tarde Él me pasa a buscar Muchas gracias Muy bien ¡Nilza! Sí Encima ¡Nilza! ¿A quién le dedicaste esta música? Porque con rabia cantó Encima hacía Con los dedos Así Hacía lo que hizo y todo No, en realidad Siempre me gusta cantar Este tipo de música No sé No es por algo personal Esta canción La había dedicado A la princesita ¿Cómo se llama? La princesita Karina Cuando terminó Atendiendo la chusma Con el polaco Y decía Kun me pasa a buscar ¡Eso! Eso parece que ahora Terminó con el Kun también Ahora le pasa a buscar otro Bueno, que pasen Todos los participantes Por favor Que pasen Los participantes Bueno Ahí está Nilza por acá Vamos a ir por orden ¿Les parece? Vos serás primero Así que Juan Me venís por acá Aquí era segunda luz Entonces arrancamos con Fidel ¿Les parece? A ver, a ver Fidel por acá ¿Cuántos puntos logró hacer? Fidel Hizo Atención 7.510 puntos Fidel Tenés oportunidad Vamos a ver ¿Cuántos clasifican hoy? ¿Dos? Están diciendo Dos clasifican hoy Bueno Muy bien Luz Atención Luz ¿Cuánto puntaje hizo Luz? Luz Hizo 8.960 puntos Bien Luz Ahora por encima de Fidel Pero son dos Los clasifican Así que por ahí Tenés oportunidad A ver A ver Por acá Continúo con Juan Manuel Juan Manuel ¿Cuánto hizo Juan Manuel? Juan Manuel hizo 8.670 puntos Todavía me parece Que Luz Está por encima Así que Juan Manuel Veníte por acá Vamos a ver Acá La princesita Nilsa Ya la podamos así La princesita Nilsa Hizo cuánto? Nilsa 9.060 Casi perfecto Me están Bien 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 Nilsa Y Luz Bien Nilsa y Luz Pasen por acá Por favor Chicas Los tengo que despedir A los caballeros Agradeciéndoles Por haber venido Muchísimas gracias Pueden ir ahí A un costadito Que no se pierdan Enseguida Canta Portillo Que ustedes chicas Vengan por acá Felicidades Mira ya se me fue Luz No importa Chao Luz Saludos Saludos Y coincidencia Porque el lunes Fueron dos hombres Los que quedaron Clasificados Es cierto Es cierto Bien así que Junto a Luz Y junto a Nilsa Yo creo que las mujeres Podemos reivindicar No van a venir A participar Viernes chicas Bien Bueno felicidades Y por acá Luz Bueno Pati Mi mamá Te mandó un enorme Saludo a vos Especialmente Y Pitu Y también Es enorme para tu madre Eso a tu mami Ay que la vez pasada Le he visto Por el supermercado Guaraní ¿A qué? ¡Epa! ¡Epa! No pasó nada Tranqui Último saludito Que estamos ¿Por qué no te da A mi cuña y mi suegra Que están prendidísimas A mi compañero de trabajo Y a Yoli Por favor Bueno Ay estas chicas Por favor Felicidades Que es a un costadito Porque ahora sí Vamos a recibirlo Él no va a salir Vamos a cantar juntos A capela Vamos a cantar Hoy vamos diputados Porquillo 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 Por favor Disculpado Vamos a hacer Los dos juntos ¿Quiere cantar Lo de bronco? Es cantar Lo de bronco Estoy muy contento De recibirte Diputado Sabemos que sos Un gran fanático De video de la tarde Así que gracias por venir La graciosa Yo realmente Estoy muy contento Por estar acá con ustedes Y la verdad Que yo no canto Pero si encanto Podemos cantar juntos Podemos cantar juntos También si querés ¿Te animás? Bueno a ver ¿Qué tenemos producción Para cantar con Portillo? ¿Qué tenemos cualquiera? Yo le pedí algo así Enanitos verdes por ahí ¿Verdad? Puede ser Bueno a ver ¿Tenemos algo Los enanitos verdes? De para bueno Luis Miguel ¿Vos le pareces a Luis Miguel? Y Luis Miguel Es la misma pinta Luis Miguel así Después que tomé Un poquito más de sol Cuando calentamos ¿Qué te parece? Ahora te puedes marchar Eso Eso O borró que hace Porque tiene cierto Aira Maluma también De repente De verdad Igualito Igualito Una mezcla entre Luis Miguel Y Maluma ¿Por qué me pasó Atrás del micrófono? Dale Voy a intentar Muy bien Vamos muy bien Bueno vamos con Luis Miguel Entonces Muy bien Y atención Diputado Portillo A dar la nota Buenas tardes Júdiques Bens 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 ¡Eh! 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 No te hubiera dicho siempre la verdad Tú me hubiera lo que yo te amo Cuando te hablé, dirías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes matar ¡Bravo, Dios! ¡Otra! Yo sufriera lo que yo sufrí Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Seguro te has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes matar ¿Cómo dicen? Alejate de mí, no hay nada más que hablar Andy, vete de acá Digo, yo perdí Ya tengo con quien ganar No sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Nadie te ha olvidado como yo te diré Por eso conmigo estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también Si no supiste amar, ahora te puedes matar ¡El último! ¡Hijo de puta! ¡No crees sano hasta así, cabrón! ¡Dice! Alejate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar No sé que no hubo nadie que te diera lo que yo sé Nadie te ha olvidado como yo te di Por eso comprendo que estoy aquí ¡El brillante! Con el tiempo y yo también canté Y no supiste amar ¿Cómo dice? Ahora te puedes marchar Supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, pobrecito! Le disculpa, yo no, como dije Yo solo canto, no canto Claro Pero cantó súper bien por ti Andy se derritió Sí, te tenés admiradora Nueva por eso Aparte se puede entender Él no canta Pero se animó Así que vale el doble el esfuerzo diputado Muchas gracias por la invitación Mira, la verdad que si colocaba una música Que yo por lo menos cuando uno siga la letra Iba a salir mejor Diste, bueno Pero estando con ustedes en el programa Yo creo que nunca va a salir nada mal Yo solamente quiero bailar